Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches en los diferentes países que me ven. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia. Quiero hablarles sobre el velón de los siete nudos. Este velón es para retirar cualquier tipo de trabajo de magia que ustedes tengan. Y también sirve para poner cualquier tipo de trabajo de magia negra a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Yo tengo el conocimiento, tengo el poder, tengo la experiencia para hacer que usted se limpie de cualquier trabajo de magia que tenga. O que usted se vengue por medio de magia negra de esa persona que tanto le hizo daño. Aquí estoy, aquí estoy. Contácteme porque yo quiero que aquí el único límite sea su imaginación. Síganme en mis diferentes redes sociales. Síganme en YouTube, en Facebook, en Instagram. Porque yo quiero lograr muchas cosas grandes para usted.